20 años, dejamos sobre el escenario de Teletonda en 2021, este especial de Ayer. ¡Ayer Bahía! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Increíble! ¡Déjame ver esas calugas, por favor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya separe aquí. ¡Pepo, mi amor! ¡Sí! ¡Estoy tocando! ¡Ohhh! ¡A ver! ¡No! ¡No, es que yo nunca he sentido duro! ¡Péramela! ¡Me parezco a Bruno, ¿no? ¡No, igualito! ¡Iguales! ¡Son iguales! ¿No, pero es que de verdad... ¡Mirá! ¡Mira! ¡Pues tocar Ceci! ¡Tú aprovechan nuestro video! ¡Apesta! ¡No! ¡Es que se pasó! ¡No! ¡Yo! ¿Alguien me quiere tocar a mí? ¡No! ¡Ay, más de una interesada ya! A ver, ¿puedo? Ceci, no te lo recomiendo. Mejor que no, mejor que no. Bruno y yo nacimos el mismo día. Separados al nacer. Vamos, Julián. Vamos, Julián. Oye, Rafa. Aquí está. Por favor, yo sé que a los hombres les gustan aquí en Chile las pompas. Yo no sé si han visto mejor pompa. Por favor. Oye, pero podemos seguir cantando un poquito más bailando. Por fuego. Es que espérale. Quieren algo más de ellos, ¿no? Sí, pero hay que agradecerle a Franchini. Hay que agradecerle a Fabiana. Y hay que agradecerle a Bruno. Rafa, ¿te has dado cuenta que esto es como una caída masiva de carnet? Sí. Es masiva. Han pasado 20 años. Hay niños también. Oye, hay posibilidad, hay tiempo. ¿Vamos con otra? Sí. Obvio. Queremos conmemorar este nuevo desafío de sus 20 años. Vamos, vamos. El aniversario de 20 años. De pie a todos, de pie a todos, de pie a todos. A seguir aportando, mi gente. Vayan a depositar 24.500 raya 0-3. A seguir. A seguir. Oye, sigamos celebrando nuestros 20 años. Oye, el aniversario de 20 años de Achevaí aquí. ¿Cómo dice? ¿Qué? Arriba, arriba, las manos, ¿eh? Arriba, las manos sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar. Y ahora quiero ver te saltar, ves te saltar. Y ahora quiero ver te mover, ves te mover. Y ahora quiero ver te bailar, ves te bailar. Y ahora quiero ver te besar, ves te besar. ¿Me gustó? Despenso en la boca, las cosas despertadas. ¿Va más no hora? ¿Era enamora angelado? Despenso en la boca, las cosas despertadas. ¿Va más no hora? ¿Era enamora angelado? ¿Va más no día? ¿Va más no día? Dança, a dança da manzinha. Y no final, va a dar una gotadilla. Dance a dança da manzinha. Y no final, va a dar una gotadilla. Ale para el lado, Ale para el lombro. Arriba. Prepare el terreno que es avanzada conmissán. Y dice así, todos con la mano abajo, ahí, abajo, abajo, arriba y arriba, en el pecho, en el pecho, arriba, arriba y toma. Un poquito más rápido, heavy samba. 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 Un poquito más rápido. Un poquito más rápido, heavy samba. Un poquito más rápido, heavy samba. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. ¡Buenos días, compañeros! ¡Ven, para acá!